Ya, buenas tardes. Este es nuestro tutorial número 3 que se titula tomates a la pipí. Los tomates a la pipí básicamente consiste, ahí vamos a mostrar todos los ingredientes, los tomates, sal y melón. Sal y ¿cuánto se llama? Y aceite. Aquí tenemos adelantado un poco el proceso ya, pero lo vamos a mostrar para la televisión. Lo primero que tenemos que hacer, y esta es la parte más excitante de todo el proceso, es pelar los tomates. Esta parte es la más erótica, digamos, del proceso de los tomates a la pipí. Entre otras cosas, podemos adelantar que necesitamos para estos tomates a la pipí. Necesitamos unos hermosos tomates, ¿cierto? Necesitamos venir con la... haber ido al baño y no lavarse las manos. Y lo otro que necesitamos son las personas que van a comerse estos tomates. Y van a ir al sacrificio. Lo bueno de estos tomates es que nosotros tratamos de sacar la cáscara más largada. ¿Cierto? Luego vamos a proceder... Una vez terminado el proceso de la cáscara, vamos a proceder a picarlo finamente. Para eso necesitamos esta pequeña cuchilla y además incorporamos unos lentes de seguridad por si acaso. ¿Te lo vengas? Así mismo. No, ya no nos vamos a ocupar, vamos a picar y ya no nos la vamos a picar finamente, sino que vamos a seguir con este proceso. Cortamos en la dirección de los meridianos, después en la dirección de los paralelos. Y seccionamos. Les recuerdo que este tomate a la pispi puede tener efectos secundarios. Por eso que nosotros, cada vez que servamos este plato exótico, debemos hacerlo. Le presentamos al comensal un poco de tomates y le agregamos un trozo de confort. Porque seguro que se van a ir directo al pan. Y eso es todo. Aquí se repite la operación nomás. Finalmente, cuando esté todo picado y pelado, le agregamos la pimienta y la mayonesa. Y eso es todo.